Gloria a Dios, rey que hermanos, ale de Dios, como va a venir decir en esta mañana Ya que, que llaman Dios, de hecho de Dios, por esta oportunidad, yo va a permitir cobrar Yo quiero cobrar con todo el corazón en esta mañana Yo creo que ronajero cobrar los peznos con todo el corazón, amén La que escone que venga, amén No hombre, la que escone que venga, amén Que tal si levanta su mano conmigo, levanta su mano, bien arriba, 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 arriba Y puede gritar un amén Y ya va con fuerte aplausos a Dios con todo su corazón Esta oportunidad, rey que, que llaman Dios, así que van a aprovechar bien este tiempo, amén Porque el corazón, rey que, que llaman esta oportunidad, rey a lo mejor a nuestro Padre Celestial Que van a bendecir la vida, a nuestro hermano Pastor de esta iglesia Dios, que van a bendecir a mi hermana Pastora, a la familia Pastoral Dios, con Taucher, que hace mal, en especial A los siervos de Genquilla, gracias a Dios Y hermanos, amén, a los medios de comunicación Que tal si mandamos un saludo para nuestros televidentes Con fuerte aplausos Dios, porque hay muchos que están conquistando en esta mañana Bendigo la vida, a la familia Dios, que yo a bendecir la familia Dios, que han seguido adelante Vamos a cantar al Señor con todo el corazón A mi hermana Alicia, que Dios la bendiga A mi hermana Catarina, que Dios la bendiga Bendiciones en esta mañana Vamos a cantar al Señor con todo el corazón A mi hermana Catarina, que Dios la bendiga Para cantar al Señor Pagar ya no puedo Señor, mi vida Canta que rató a Dios, que Dios la bendiga Solamente con con eco Cuando se creen, que me aclame en la presencia de Dios Que a mi hermana, gracias Porque aquí el chanahual Y esa cancha de arba chuleu Es por gracia de Dios Y cantamos esa hermosa alabanza En esta mañana Me acompaña con sus palmas en esta mañana Aplande al Señor con todo su corazón Aleluya Quédate conmigo en esta mañana Vamos, diga Quiero gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me da Quiero gracias Señor Quiero agradecer Por tenerme aquí Por la vida que me da Quiero gracias Señor Pagarte no puedo Mi vida Señor Te adoro Jesús Por la vida que me da Pagarte no puedo Mi vida Señor Mi vida Señor Te adoro Jesús Por la vida que me da No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prendas Señor Tómalo por favor No tengo nada Señor No tengo nada Señor Solamente mi ser Como prendas Señor Tómalo por favor Mi vida Señor La vida dice que cada mañana Son huevos Misericordia de Dios Mi Señor Mi Señor Que doy las gracias Señor Por tenerme aquí Por la vida que me da Quiero gracias Señor True gracias Señor Por tenerme aquí Tu la vida que me da, te doy gracias Señor Pagarte tu vuelo, mi vida Señor Te adoro Jesús Tu la vida que me da, te doy gracias Señor Pagarte tu vuelo, mi vida Señor Te adoro Jesús Tu la vida que me da, te doy gracias Señor Solamente mi ser, como ofrenda Señor Tómala por favor, no tengo nada Señor Solamente mi ser, como ofrenda Señor Tómala por favor Alguien puede decir amén, alguien puede decir gloria a Dios Señor, Señor te amamos Amén 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 Para cantar conmigo Ayúdame el Señor Si vienen las noches Si pierden las pruebas Ayúdame el Señor Con tu poder Que así me acompañe por sus manos Y esta mañana si mire ¡Eso! ¡Aleluya Señor! Espíritu Santo Espíritu Santo Te ayúdame el Señor Te ayúdame el Jesús ¡Aban a la tienda, chalá! ¡Vamos cantando! ¡Vamos, diga! ¡Vamos! ¡Oiga! Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Ya conmigo! Te ayúdame Señor Con mi Dios Espíritu Santo Si vienen las noches Si vienen las pruebas Si vienen las pruebas Si vienen las noches Si vienen las noches Ayúdame Señor Con tu poder Espíritu Santo, Espíritu Santo Ayúdame, Señor, con tu poder Si ven en la noche, Señor, ayúdame Si ven en las luchas, Señor, ayúdame, Señor Ayúdame, Señor, con tu poder En su palabra dice que sin mi grana podréis hacer Que nos estamos reconociendo Sin la presencia de Dios Nosotros no podemos hacer nada Sin Jesús, sin Señor Hoy estamos rectificando Una vez más, iglesia, vamos cantando Espíritu Santo, Espíritu Santo Ven conmigo Que llorame, Señor Mi Señor Jesús Si vienen las luchas, si vienen las ruedas Padre, Padre Ayúdame, Señor, con tu poder Y Espíritu Santo Y Espíritu Santo Que llorame, Señor Que llorame, Señor Que llorame, Señor Que llorame, Señor Si vienen las luchas, si vienen las ruedas Ayúdame, Señor, con tu poder Una última vez, amor Espíritu Santo Espíritu Santo Que llorame, Señor, con tu poder Que llorame, Señor, con tu poder La Biblia dice Dios va a pelear a por vosotros, vosotros estaréis tranquilos Gracias Dios, que él pelea por ti hermano, que él pelea por ti mi hermana Sigue luchando, sigue luchando, que él huye, que él huye Señor Gracias a ti le dan fuerte aplausos a Dios, apláudeme Cada día necesitamos de su presencia, la Biblia dice que sin mí nada podéis hacer Y hoy estamos reconociendo, hoy la familia, esta gente que va a reconocer Que se van con Dios, con los hermanos hermanos, amén Vamos a cantar una última alabanza, en esta mañana Una alabanza muy preciosa Y es que van a entregar cuentas, amén Y es que van a entregarlo a que chaco, limpio y pura Y de Dios como al coronar Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte, pues en tu vida Señor Yo quiero trabajar, cantamos en esta mañana Aleluya Aleluya Mi buen Jesús, mi Dios quiero servirte Pues en tu vida yo quiero trabajar Quiero gozarme pues de un ciervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Permíteme en tu vida provocar Antes que mi alma se toque el paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Antes que mi alma se toque el paraíso Señor yo quiero mi tiempo aprovechar Padre permítame trabajar en tu vida Aleluya Mi buen Jesús mi Dios quiero servirte Pues en tu vida yo quiero trabajar Quiero gozarme pues de un ciervo tuyo Por todo el mundo yo quiero predicar Música Música Y presentarte mi obra limpia y pura En la Biblia dice Son todos los que bendices Señor y Señor En cada reino de los cielos Son aquellos que hacen la voluntad de mis padres Aleluya Amén Amén Alabado sea tu nombre Señor Y apuerte aplausos a Dios con todo su corazón Y gracias amado hermano por el tiempo Amén